Hola, un saludo muy especial para usted. Mi nombre es Romina Wilmot y en el programa de hoy tenemos información muy valiosa para usted. En este programa vamos a tener información sobre recursos de salud y bienestar para usted y su familia. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial de la agencia de Vitra Health. Su nombre es Doyle López y él está con nosotros en este día. Hola Doyle, ¿cómo estás? Hola Romina, gracias por tenerme aquí. Es de gran honor para mí para estar aquí. Como usted dijo, darle información bien valiosa a la comunidad. Sí, qué bueno. Gracias por estar acá. Bueno Doyle, dinos de qué se trata este programa que tú promueves en la comunidad que ofrece Vitra Health. Sí, este programa de Vitra Health es lo que se llama Adult Foster Care, que decimos AFC. Es un programa para familiares, amigos, gente que viven juntos y que están en necesidad. Este es un programa, por ejemplo, si yo vivo con mi mamá y mi mamá está en necesidad, con ayuda en la casa, vamos a decir, ayudándola a caminar, levantándose de la cama, ayudándola con cosas así. Entonces, nosotros lo que hacemos es proveemos asistencia financiera a esas familias para que puedan seguir cuidando de su familia. Sí, me imagino que este programa es muy especial principalmente para las familias hispanas que en realidad no queremos mandar a nuestros familiares a un asilo de ancianos. Así que me imagino que has de trabajar mucho con la comunidad hispana y tienen muchos clientes de esa comunidad. Sí, eso es correcto. La comunidad hispana siempre, la familia le gusta estar junto, ya saben que nosotros crecemos juntos, queremos estar con nuestra familia, queremos cuidar de nuestra familia, darle lo mejor a ellos, lo mejor servicio. Entonces, qué mejor de uno mismo, una familia, cuidar a esa persona que está en necesidad. Entonces, para eso estamos aquí, para que las familias se queden juntos y puedan seguir cuidando de su familia. Y nosotros le damos esa asistencia para que pueda seguir el programa, bueno, para que pueda seguir el cuido. ¿Y cuáles son los requisitos para una persona poder beneficiarse de este programa, para un paciente, un cliente poder recibir este programa? Sí, la persona para cualificar para el AFC Program, se necesita, la persona tiene que tener el Mass Health Standard. Y ya cuando tenga el Mass Health Standard, nosotros entonces podemos proceder y a ver si el doctor pueda cualificar a la persona, decir que si la persona necesita estos servicios. Y también puede tener lo que se llama el Senior Care Option. Si tienen esos programas, puede definitivamente cualificar para el AFC y el Future Health. Ok. Y además de tener Mass Health Standard, ¿cuál es la edad? ¿Tienen que tener una edad para participar en el programa? Puede tener, y esa es buena pregunta, porque mucha gente para este programa, cuando uno le explica a la gente sobre el programa, ya rápidamente se creen que es un programa para la gente de tercera edad, o tiene que tener 65 para arriba, o algo, y no es así, puede tener 16 años. Entonces, son para las personas incapacitadas, entonces puede tener 16, y para eso es este programa para personas así. Ok. Entonces, mencionaste más temprano de que este programa ofrece ayuda financiera a las familias. Entonces, háblanos un poco sobre eso. Además de la ayuda financiera, ¿qué otros beneficios tienen las familias para que tengan este programa de Adult Family Care? Sí, aparte de esa ayuda financiera, como usted dijo, también nosotros tenemos enfermeras, enfermeras registradas a profesionales que están ahí para el apoyo para la familia, y también tenemos case managers, y tenemos esta gente porque sabemos que no es fácil, y mucha gente necesita, muchos familiares necesitan ese apoyo, y Vitra Health se quiere asegurar que la familia tenga este tipo de ayuda y el apoyo que necesitan. Ok, entonces, ayuda financiera y apoyo clínico de una enfermera y un trabajador social o case manager que visitan a las familias una vez al mes. Correcto. Sí, ok. Entonces, ¿cuáles son ahora los requisitos del cuidador, de la persona que da el cuidado en el hogar? Sí. Nosotros también, porque entendemos que no es fácil para las personas que están haciendo el cuido, que cuidan a sus seres queridos, entonces nosotros también le damos ese apoyo otra vez con nuestra gente, que sean enfermeras, case managers, y también le damos su tiempo. Nosotros le dan vacaciones, como decimos, 14 días de vacaciones, porque sabemos que puede suceder que la persona se sienta bien agotado o algo, entonces nosotros queremos estar seguros que la persona pueda seguir, se pueda sentir motivado, pueda seguir cuidando a la persona, y nosotros damos ese apoyo. Nos aseguramos que esté la enfermera, case manager, y que podamos comunicarnos en cómo podemos ayudar. Ok. Entonces, para recalcar cómo calificar para este programa, la persona tiene que tener 16 años o más, la persona que necesita el cuidado tiene que necesitar asistencia con actividades diarias en el hogar, tiene que vivir con el cuidador en la misma casa, tienen que vivir juntos, y la persona que necesita el cuidado tiene que estar bajo el seguro médico de Mass Health Standard. Doel, ¿qué esperanza hay para esas personas que no tienen Mass Health Standard, pero quizá califiquen y no lo saben, ¿qué esperanzas hay para ellos cuando trabajan? Sí, si no tienen el Mass Health Standard, no es algo que ya, o sea, que no hay remedio para esa persona, no es así. Nosotros siempre vamos a estar ahí para ayudar con todo lo que necesiten. Si no tienen el Mass Health Standard, nosotros entonces lo que hacemos es que nos sentamos con esa persona, conseguimos información, y a ver cómo nosotros podemos ayudar a la persona. Le podemos decir que no cualifica para Mass Health y que nosotros entonces lo que hacemos es buscamos otras alternativas para ayudar a la persona. Hay muchas veces que obtenemos, hay mucha gente que no tiene el Mass Health Standard cuando sí cualifican para el Mass Health Standard, y simplemente es porque no están informados en cómo obtener los beneficios del Mass Health Standard, y para eso nosotros estamos aquí, para eso nosotros tenemos a nuestra gente que se especializa en eso, pero se especializa en trabajar con el Mass Health, y puede ser cosas como si hay gente que estaba aquí más de cinco años de otros países, mucha gente no saben, o no que no saben, sino que no están informados ahí para la oficina, y registrar eso que están aquí más de cinco años, y eso es un ejemplo que a veces no tienen el Mass Health Standard por situaciones así. Cuando sí lo puede tener. Ok. Entonces, bueno, háblanos de esa ayuda financiera, cada cuánto es el pago para los cuidadores que están en su casa cuidando de un ser querido, y también del apoyo clínico. ¿Qué clase de apoyo reciben de la enfermera y el trabajador social? Sí, la enfermera, lo que ellos quieren hacer, quiere estar seguro que la persona que necesita el cuidado, tenga todo lo que necesite. Hay momentos que posiblemente la persona necesite algo que la pueda ayudar físicamente, vamos a decir, como un bastón o algo así, una cama de lo que tienen en los hospitales. Entonces nosotros, nuestras enfermeras, pueden ayudar con situaciones así. Sí, y también me imagino entrenamiento en el hogar, de acuerdo a las necesidades que tenga la persona que necesite el cuidado, alguna enfermedad, alguna condición médica, ellos le ofrecen educación y entrenamiento también. Exacto, que es bien importante. Están ahí para dar la educación a la familia, para que entonces puedan ser más efectivos en cuidar de la persona. Ok, bueno, queremos animar a las personas que nos están viendo que aunque crean, por ejemplo, si no califican o tienen alguna pregunta, que pues de todos modos se comuniquen, porque puede ser que califiquen y no lo sepan. Así que es muy importante. Háblanos de la Vitra Card, que es algo diferente y único de este programa que ustedes tienen en Vitra. Háblanos de esa tarjeta que tienen, que le dan a los caregivers. Me alegro que menciones eso también porque tiene que ver con la tarjeta. Este programa, cuando se le dan los ingresos de AFC, estos ingresos, y es bien importante informar a la gente que no, este tipo de ingresos no se le quita taxes, o sea que no se reporta taxes, y esa es la diferencia entre el PCA y el AFC. Eso no es dinero de trabajo, y eso es algo que es bueno explicar a la gente. Y nosotros lo que hacemos es que le damos una tarjeta a ellos, que es una tarjeta de débito. Mucha gente no quiere, prefieren tener la tarjeta de débito, sabemos que un poco más rápido, y se le hace más fácil para la gente. Entonces, tenemos eso, es algo que nosotros proveemos, y sí, ha salido de buen uso. Ok. Dinos, Doel, ¿qué áreas cubren del Estado? Este, nosotros cubrimos muchas áreas en Massachusetts. Este, nosotros estamos, este, nos estamos expandiendo al norte, nosotros estamos en el sur de Massachusetts, en el centro de Massachusetts, todo Boston. Este, son muchas áreas, nosotros cubrimos muchas áreas en Massachusetts. Si no está seguro, si la persona no está segura, si cubre la área, siempre es bueno llamarnos, y, este, nosotros podemos entonces, a trabajar con la persona y a ver qué podemos hacer. Ok. Este, hay otra, otra información que quieras dar del programa, algún otro beneficio, algo que piensas que es muy importante para la gente saber del programa. Sí, claro que, y, me alegro que lo haya mencionado porque nosotros, Beach Health lo que quiere es que la persona, que la familia viva una vida saludable en la casa, y nosotros, primeramente, queremos estar ahí para la familia, siempre dando la información, siempre estar ahí para ellos, y eso es algo que nosotros proveemos, no es simplemente un pagarés y ya se acabó, o sea, que siempre queremos estar con la persona para que vivan esa vida saludable, como se lo merecen muchas familias. Ok. Bueno, y también, últimamente, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo las personas pueden comunicarse contigo? Danos esta información para que, pues, puedan llamar y ver si se benefician. Sí, si está interesado en nuestro programa, y es algo que usted cree que pueda beneficiar de nuestro programa, se puede comunicar conmigo al 617-302-1043, y estamos aquí para informarles. Romina, sabemos que mucha gente no sabe de estos tipos de programas que MassHealth ofrece, y son programas de MassHealth que es para la comunidad. Y por eso, otra vez, me alegro estar aquí, darle esa información para la gente, para que la comunidad se informe en estos beneficios que le pueden sacar provecho. Ok. Otra cosa, Doyle, que la gente se debe estar preguntando, hay muchos cuidadores ahora cuidando de un ser querido en casa y están trabajando. ¿Ellos pueden seguir trabajando y tener este programa también? Bueno, excelente pregunta. Sí pueden hacer eso. Nosotros siempre tenemos esas preguntas con gente que no están seguros si cualifican por esa misma razón, y sí pueden cualificar. Lo que nosotros hacemos es que les pedimos por un Enfumo Support. Nosotros no queremos que la persona esté solo en la casa, porque para esto está este programa, para que la persona siempre esté dando el cuidado, 21 horas al día. Pueden estar solo por 3 horas al día, 21 horas al día queremos que la persona esté con la persona que la esté cuidando. Y después que tenga un Enfumo Support, mientras la persona que está trabajando, mientras esté trabajando, pueda tener otra persona. Puede ser amistad, puede ser esposo, esposa, puede ser hijo, hija, que pueda estar ahí para cuidar de la persona. Ok. Entonces, para clarificar, la persona que está dando el cuidado a su ser querido en el hogar, si está trabajando, puede seguir trabajando y recibir los beneficios de este programa que tú estás hablando, con tal de que el paciente, el cliente, no esté solo durante el día. En esa situación, ¿se puede mandar al cliente a un centro de cuidado durante el día? Nosotros tenemos muchos clientes, sí, que la persona que la está cuidando está trabajando, pero mientras está trabajando, está la persona en un centro de, un ADH, Adult Health Center. Ok, bueno, ¿quieres dar un último mensaje a nuestros televidentes? Bueno, y como le he dicho, es un placer estar aquí para servirle a nuestra comunidad. Y otra vez, si tiene alguna pregunta, siempre me puede llamar al 617-302-1043. Nosotros tenemos el equipo en nuestra oficina que están ahí para servirle. Y bueno, muchas gracias por tenerme aquí en este programa. Ok. Bueno, muchas gracias, Doer, por estar aquí y por tu tiempo esta mañana. Y espero que muchas personas se puedan beneficiar de este programa. Y yo me imagino que tiene que haber alguien ahora viéndonos que va a necesitar de este programa. Entonces, queremos que, por favor, llamen y se informen. Y aquí Doer está para servirles y ayudarles. Bueno, esto es todo por ahora en este segmento. Así que nos vamos a una pequeña pausa y regresamos muy pronto. El próximo 7 de junio se llevará a cabo una feria de abuelos. Recursos para las personas ancianas o de la tercera edad y sus cuidadores en el área de Jamaica Plain en Boston. Entonces, para hablarnos más sobre este evento, hemos invitado a uno de los patrocinadores y organizadores de este evento. Su nombre es Oscar Cabrera y él está aquí esta mañana para hablarnos más de este evento. Hola, Oscar. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Estoy honrado que me invitaron a este programa hoy. De nuevo, mi nombre es Oscar. Yo soy un representante de venta con el Seguro United Healthcare, el Senior Care Option Plan aquí en Massachusetts. Ok. Entonces, dinos, Oscar, ¿cuál es la meta de este evento que tienen planeado? El objetivo de este evento es para atraer recursos para gente mayor de edad a la comunidad. Mucha gente no conoce de los recursos que existen y nosotros queremos apoyar y traer esos servicios a esa gente a este evento. Sí. Tú dijiste algo muy cierto, que mucha de la gente de la comunidad no saben de todos estos servicios que están disponibles para ellos y por eso ellos no toman ventaja, no se benefician de estos servicios. ¿Qué tú piensas, ya que tú trabajas con la comunidad desde hace mucho tiempo, qué tú piensas, cuáles son los obstáculos, las barreras que esta comunidad enfrenta? Sí. Mucha gente vive vidas bien ocupadas y hay mucha información sobre seguros que es bien confusa. Nosotros pensamos que es bien importante soportar eventos como este porque nosotros podemos traer esos recursos a la gente de la comunidad, de nuevo apoyando esos recursos que existen y todo va a quedar en un lugar. Ok. Y bueno, sabemos que United siempre está bien activo en la comunidad, planeando y también apoyando diferentes eventos. ¿Por qué tú crees que es importante que tu organización siempre participe en este tipo de eventos? Como yo le expliqué que hay muchas barreras, como me preguntaste, que la gente no conoce que estos recursos existen. Y United Healthcare quiere estar presente apoyando esta clase de evento porque nosotros queremos atraer estos recursos para esa gente que no conocen sobre las organizaciones como United Healthcare, el Southern Jamaica Plain Health Center, Vitra Health y muchas más que la gente puede conocer en este evento. Ok. Entonces cuéntanos qué van a encontrar las personas cuando vengan a este evento. ¿Cuál es el programa? ¿Quiénes son las organizaciones que van a estar presentes? Háblanos un poco más. Sí. De más de las organizaciones que van a estar ahí, va a estar el Alzheimer's Association, la Asociación de Enfermeras de Boston. Sí. Vamos a tener masaje, música, comida, bueno, comidas pequeñas. Sí. Y también hay proveedores como un dentista, el East Boston Savings Bank y muchos más. Ok. Y también tienen, están haciendo el evento con El Mundo, Newspaper, que está haciendo como una colaboración con ellos. Sí. El Mundo va a ser, también es un patricionador del evento y nosotros también vamos a promover el evento con El Mundo también. Ok. Entonces, la organización pues que está en realidad enfrente, o sea que está planeando todo el evento desde el principio, es Southern Jamaica Plain Health Center, United Healthcare y Vitra Health. Y entonces de ahí pues se han invitado otras agencias como JPNDC, el Árbol de Vida, que es una agencia en Jamaica Plain, y todas las organizaciones que tú mencionaste. También la sesión de las enfermeras de hispanas en el chapter de Boston van a tener unas blood pressure testings, ¿verdad? Van a, van a proveer servicios así para la comunidad y este, ¿qué más van a encontrar además de eso? ¿Qué clase, qué otras clases de información? Ustedes van a tener información adicional sobre su programa, cómo la gente puede inscribirse. Exacto. Y todo eso. Sí, el United Healthcare va a estar ahí también con las otras organizaciones promoviendo los recursos que existen para esa gente. Ok. Como yo le expliqué, sí van a haber masajes también y esperamos que la gente pueda aprender más de esos servicios que existen. Ok. Entonces, recuérdale a la gente el día, la hora, el lugar, dirección. Bueno, la feria de recursos para gente mayor en Jamaica Plain va a ser el día 7 de junio en Julia Martin House, en la calle Brickford, número 90 de Jamaica Plain. Ok. Bueno, ¿tienes algún otro mensaje que quieras compartir con la comunidad, con los televidentes? Sí. Esperamos que la gente pueda venir a este gran evento. Yo voy a estar ahí en la mesa de United Healthcare. Espero que me puedan visitar. Yo voy a compartir información del programa de United Healthcare Senior Care Option. Es un programa para gente de 5 años y mayor que tiene Mass Health Standard y también Medicare. Ok. Y si las personas quieren saber más sobre tu agencia, sobre tu programa, ¿a dónde pueden ir ellos? Sí. Si quieren saber más sobre el programa de United Healthcare, pueden visitar el website de United. El website es www.uhccommunityplan.com. Ok. Bueno, queremos invitarles a todos que por favor vengan a este evento gratis y donde van a poder recibir toda esta información que hablábamos y ahí va a estar Oscar y ahí voy a estar yo también. Así que los esperamos que por favor vengan y nos ayuden a correr la voz sobre este evento. Bueno, Oscar, muchas gracias por habernos acompañado hoy día y quiero también darles las gracias a ustedes por su sintonía y estar con nosotros. Así que por ahora, hasta la próxima. Esta es Romina Wilmot y hasta luego. Gracias.